Música Que tendrá la hija del ser culturero Que todos la miran, la miran con miedo Cuando entra en el baile se oscura el terreno Sientes que se acerca, que pasa un gran hierro Nadie la ha mirado, a sus ojos negros Solo ha recibido, o no sigues perdió Pero siempre vuelve, siempre sonriendo Hablando con todos, entrenando traje Música Que tendrá la hija del ser culturero Que cuando se acerca, se hace el silencio Se cambian miradas, se expresan creceros El ritmo de baile se hace magento Nadie la ha mirado, a sus ojos negros Solo ha recibido, odios y decepción Pero siempre vuelve, siempre sonriendo Hablando con todos, entrenando traje Todos esos vestidos, brillantes y atrevidos Te has preguntado, de dónde han salido Todos esos vestidos Del fondo de un hoyo, de un cuerpo en el bicho De muchas otras motas Que hace tiempo se han ido Y huelen a podrido Tanto en prisa como puedas tú Dando vueltas por ganancia sin control Y no quiero más problemas, no, problemas, no Problemas, no, problemas, no Escondido en la red un gran luz Paseando entre las luces de León Una fiesta hasta que llegue el sol Problemas, no, problemas, no, problemas, no Luego volveré a casa Confiriendo sin pensar Toda la semana por delante Y otra vez igual ¡No quieres! He venido a pasarlo bien A perderme entre la gente y a beber A volar con la imaginación Problemas, no, problemas, no, problemas, no Ya sé que no, no puedes taparme Ya sé que no, demasiado tarde Pero hoy no, no tiene problema No Luego volveré a casa Confiriendo sin pensar Toda la semana por delante Y otra vez igual ¡No quiero! Todavía queda un rato más Otro poco y después la realidad Cuando ya no sepa ni que soy Problemas, no, problemas, no, problemas, no Ya sé que no, no puedo escaparme Ya sé que no, demasiado tarde Pero hoy no, no quiero problemas ¡Problemas no! ¡Problemas no! ¡Problemas no!